¡Suscríbete al canal! Sí, por favor, dame un tuta ya que no me entero, Ena. Estoy emocionado de mostrarte, recluta. Tu trabajo es explorar las profundidades. Antes de explorar las profundidades, deberías agarrar una misión. Habla con Shander, el principal dador de misiones. ¿Dónde está Shander este? ¡Puño, mira! ¡Qué escafandra, qué guapo! ¿Este es el Shander este? Hola, nuevo recluta. Soy Shander, un agente de la Fundación Hemorrhage. La Fundación desarrolló un nuevo proyecto llamado... ¡Mucho texto! Vale, tenemos que recoger minerales, chavales. En el fondo del mar. Haz clic en el icono de la misión, que es la X. Aquí puedes ver tus misiones actuales. Recoger 300 misión de... ¡Ay, me da una pista y todo en cada misión! ¡Oh, venga, dame una pista! Tenemos que recoger 300 minerales. Vale, o sea, que quiere decir que podemos tener aquí las misiones o ocultarlas. Aunque es mejor tenerlas ahí, por lo menos para que las tengamos pendientes. Inmersión. Laboratorio de la Fundación. ¡Ábranos, vámonos, vámonos fuera! Genial, bienvenido a tu submarino. No es mucho, pero es algo, ¿verdad? Usa W para subir y Q para bajar. Vale. Esta es la profundidad. Vale. Este submarino solo puede llegar a 50 metros. Esto no significa que no puede ir más profundo. Vale, imagino que tenemos que ir mejorando submarinos para ir más profundo y poder coger minerales más guapos. Este círculo es la batería que tengo. Va, batería está chunga de batería, ¿eh? Vale. El submarino es el que me da batería. Perfecto. ¡Venga ya! ¡Mucho texto, mucho texto! Salimos del submarino. Vale, mi submarino es este pequeñito. ¡Chaval! Que estoy buceando como mola. Como mola. Tengo 19 de batería. ¡Eh! ¡Eh! Espérate, vamos a meternos en el submarino. ¿Cómo me meto yo en el submarino? Ingresamos en el submarino. Este no es mío. Me estaba intentando meter el otro. Vale, ya estoy en el submarino metido. Vale, podemos maniobrar. Lo suyo es que el submarino lo llevemos a alguna piedra, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Y qué minerales son los que puedo coger? Más profundo, más profundo, más profundo. ¡Ah! Llega hasta aquí nada más. ¡Qué mierda! Tengo el peor submarino del mundo mundial. Imagino que serán las piedras que hay para aquí, ¿no? Vamos a seguir el submarino. Aquí, ¿no? Imagino. ¡Pica, pica! F de apagado. ¿Y cómo pico? No me ha dado tiempo a coger ninguna piedra. Podemos mejorar submarinos. ¿Cómo que drones? ¿Que también tengo drones? ¿Ondo? Que también tengo. Pues vamos a darle. Quiero un drone, quiero un drone. ¡Oh, qué drone más guapo! ¿Y para qué me vale esto? ¡Ah! Vale. Me ayuda a picar, ¿no? Y también necesitamos comida, chavales. ¿Esto es que es un juego de supervivencia? ¿Esto es que es Minecraft o qué? Madre mía de texto. Madre mía de texto. Yo quiero picar algo. Esperadlo, chicos, que ahora os digo los códigos, ¿eh? Que tenemos códigos. Mira, los minerales creo que son estos cuadrados. Vale, pues yo me voy a salir del submarino y vamos a picar. ¡Pica, pica! Enciende esto a mis minerales. ¿Cómo que? ¿Cómo pico? ¿Cómo se pica? ¿Cómo que tengo desactivado? Cago en 10. Vale, pero yo quiero saber cómo se pica. Oye, ¿qué pasa? ¿Esto va solo? ¿Eso es que me ha picado el drone? ¿Me está picando el drone o algo? Efectivamente, yo no tengo que picar. ¿Me pica el drone por mí? ¡Ole! 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 Vale, vale. Pues si va solo, vámonos. Vámonos. Recoger minerales. Hacemos que hablar con el Xander. Vamos a volver. Y nos vamos al interior. ¡Uy, qué fácil, ¿no? Ya está, Xander. Ya te he hecho la misión. ¿Qué te parece? Buen trabajo, recluta. Y me da money, ¿no? Y me da money. Me da 500 pavozos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chavales, ¿cómo conseguiremos mucho dinero rápidamente? Pues poniendo unos códigos. Tenemos códigos también en este juego, chavales. Así que vamos a Leo. Para canjear los códigos de juego tenemos que darle aquí a la letra B. Vale, a nuestra money. Y luego tenemos que darle aquí donde pone códigos de Twitter. ¿Vale? Le damos aquí. Y aquí es donde se ponen los códigos de juego. Actualmente solo tenemos nada más que un código activo. Es el siguiente. Submarine. ¿Vale? Que nos va a dar 10.000 pavazos. Y un montón de cosas más, chicos. Sorpresita. Submarine. Vamos a canjearlo. Toma ya. Mira, mira, mira. Kit avanzado. Kit de drones. 10.000 pavazos. ¡Mamma mía! Es que nos podemos comprar lo que gramos. Mira, vamos a meterle un kit de estos. Kit avanzado. Vamos a meterle un kit de drones común. Mira, 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 chavales. Mira, chavales. Mira qué pedazo de drone tengo ahora. ¡Espectacular! Podemos comprar un nuevo... No tengo el Maki. Quiero un MH de estos. Aunque estaría guay comprarse un crucero del Pacífico, ¿eh? Bueno, chavales, bueno, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que este vídeo llegue mínimo a 500 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videítos para que sigas cascando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Haduken!